qué tal amigos de youtube y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo súper especial y es que en este preciso momento nos vamos a dirigir directamente a la laguna de aculeo donde por primera vez lo vamos a conocer muy de cerca así que vamos allá este es el pasillo donde veremos ya el espejo de la laguna de aculeo así que vamos a conseguir imágenes tanto en esta como también con el dron y aquí está este es parte de lo que vendría siendo la laguna de aculeo como podrán ver el espejo de agua es completamente gigantesco lo otro más curioso todavía es que como podrán ver el lugar donde estamos nosotros aquí antes estábamos en las profundidades de la laguna porque si se fijan este es el muelle donde indica claramente hasta dónde llegó la altura del agua es decir que donde estamos parados nosotros estamos haciendo glu 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 bajo el agua bueno ahora llegó el momento de la verdad vamos a tratar de capturar las imágenes aéreas de la dron de jota y mini 3 pro así que pongamos a volar ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como podrán ver aquí a mis espaldas. Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video especial aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.